Esta silla tiene serios problemas de identidad. Es una silla china genérica que se auto percibe como una silla Fisher-Price. Ustedes sabían que Fisher-Price no vende ni fabrica sillas en Estados Unidos desde 2001. Entonces, ¿por qué la silla tiene la marca? Porque es una licencia de marca. Las personas que comercializan esta silla le pagan un dinero a Fisher-Price para poder poner su marca en ellas, pero no son diseñadas, fabricadas o comercializadas por Fisher-Price. Adicionalmente, tiene una crisis de identidad porque se auto percibe como una silla Boulevard. Boulevard es una marca registrada de Britax. Las personas que comercializan estas sillas, en este modelo en particular, no deberían utilizar la referencia Boulevard porque es una marca que le pertenece a Britax. Entonces, tenemos una silla que se auto percibe como Fisher-Price y como Boulevard, pero simplemente es una silla genérica china que puedo comprar en AliExpress. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!